Bueno, antes de comenzar con el vídeo que vais a ver, hacer un pequeño inciso y deciros que estoy haciendo un sorteo de 3520 RP, os dejaré el link arriba en la esquina superior derecha, en la descripción y también en los comentarios, por si queréis participar, puede participar cualquier persona, así que ya sabéis. Y también recordaros que os podéis suscribir en mi canal de Twitch utilizando Twitch Prime de manera gratuita y así recibir un regalo, un cofre o una llave, eso ya depende de la persona. Aunque sí que es verdad que a veces he estado un poco en darlo, pero bueno, también os dejaré el link en la descripción y en los comentarios. Y ahora ya sí que os dejo ver el vídeo. Exacto, guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con la tier list de los mejores junglas, ¿vale? Los que veis son los junglas en el orden correcto, o sea, se creeps, tiene mayor win rate que field sticks, field sticks, tiene mayor win rate que kane, etc, etc. Y así con cada una, ¿vale? Esto digamos que es tal y como están representados los campeones mediante el ban rate, en las partidas jugadas, etc, etc, ¿vale? Muchísimos tipos de algoritmos. Con esto quiero decir que no hace falta hacer caso de esto exactamente, ¿vale? Pero sí que hay que tirar un poco de ello porque evidentemente son algoritmos que recogen, pues eso, todo tipo de datos. Datos que, coño, nosotros no somos máquinas y no podemos recoger. Vale, con esto que os quiero decir, lo que voy a hacer es dar mi opinión sobre cada campeón, el porque está roto y demás. Y más que nada también dar la opinión sobre algún que otro campeón que yo cambiaría de algún que otro rango. Vas a empezar con los campeones que están en la S+, ¿vale? Que son, ya sabéis que la S+, son los más cracks, los más pros, los personajes que más rotos están. Y la D es la última letra, que son los putos mierdas, ¿vale? Y sobre todo suelo cambiarle casi, ya yendo al final es cuando más cambios hay. Bueno, os comento, ¿vale? La S+, tenemos como en primer lugar a Graves. Graves evidentemente es de las mejores junglas en el meta actual. Es un tirador, tiene muchísimo rango, farmea bastante bien, apenas sufre en jungla. Quieras que no, consigue bastante armadura por el tema de la E y demás. Y pasa una tontería, pero el daño, el boost y el daño que mete es bestial. Sin olvidar la ulti que es perfecta para eso, ¿no? Para matar al tipo que se escapa. Digamos que a la hora de ganar con Graves lo tienes muy fácil. A la hora de farmear lo tienes muy fácil. Y a la hora de hacerse objetivo la verdad es que es bastante fácil también. Digamos que está un poco desbalanceado, diría yo, al menos en el meta actual, está un poco desbalanceado el personaje. Ya no por las habilidades que tenga, que sí que es verdad que la W, por ejemplo, es la puta hostia. Lo único que la gente no lo sabe usar, ¿vale? Para mí son habilidades que están muy rotas, pero a la gente las usa, pues, como lo W no hace daño, pues, me da mierda. No, 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 no. Es que es por el efecto que hace. Es como la miasma de Cassiopeia, por ejemplo, que está muy rota porque la habilidad está muy rota. ¿Vale? Espero que la camp no os moleste. Yo creo que no os molesta, ¿no? Vale, creo que no. Creo que ahí no molesta. Vamos a bajar esto un poco. Vale, lo dicho, ¿vale? Graves, por todas esas razones, está bastante roto. Vamos a ir con Feet Lesticks. Yo, sinceramente, entre Feet Lesticks y Graves, yo me quedo con Feet. Pero, evidentemente, pensad que uno es AD y tirador y otro es AP. Lo que tenéis que tener en cuenta, siempre que os pilléis un campeón, da igual el rol que sea, da igual la línea que sea, tenéis que tener en cuenta contra qué enemigos os enfrentáis y qué aliados tenéis. Si no tenéis un tanque, pillad un jungla que haga el rol de tanque. Si no tenéis AD, pillad un jungla que tenga el rol de AD para hacer daño AD y no solo AP. O etc, etc, ¿vale? Y, por ejemplo, si en el equipo aliado no hay casi AD y demás, pues a lo mejor un Graves viene bastante bien. Si en tu equipo no hay ninguna AP, pues entonces Feet Lesticks es el pollón bendito. ¿Por qué? Porque es que gankear con el Feet Lesticks este es la puta hostia. Es muy fácil gankear con él. Le pasa como al personaje de Zack, ¿vale? Son dos campeones cuyos gankeos son súper fáciles de hacer. Atraviesan una pared, te puedes meter incluso a la hora de hacerte... Que se están haciendo el varón, el heraldo, el dragón, da igual. Tú tiras la ulti, pum, pasas la pared, la atrapasas y digamos que el rango de la ulti es bastante extenso, hace mucho daño. Luego tiene el tema del miedo, también silencia. Sí que es verdad que desde que le hicieron el rework se ha vuelto bastante más roto, pero más complejo, ¿vale? Tiene más mecánicas, pero si lo sabes usar, le reventa mucho más. Yo sigo prefiriendo al Feet Lesticks antiguo, pero yo creo que es porque le tenía cariño. Pero sí que es verdad que con el rework que le hicieron está bastante más roto Feet Lesticks y sí, os aconsejo jugarlo 100%. Ya sabéis que los que están en ese más, si los jugáis, si los jugáis bien, tenéis más probabilidades de ganar la ranked. Imagino que la mayoría de vosotros que está viendo este vídeo, lo está viendo también porque quiere saber cuáles están más rotos que otros, para así aprovecharlas, ¿no? Cosa que veo de puta madre, porque si lo que queréis es ascender, pues coño, ir a lo fácil y a lo roto. Luego está Kane. Kane no es un campeón, como siempre os digo, es muy versátil. ¿Por qué me gusta tanto Kane? Me parece un jungla y me parece perfecto que está la S más porque está bastante roto. Y ya no solo eso, sino que, por ejemplo, es un AD. Eso lo tenemos todo muy claro. Pero que en tu equipo no hay tanque, píllate a Kane. Que tu equipo hay tanque, da igual, píllate a Kane. ¿Por qué? Porque se puede convertir en el Kane rojo o el Kane azul. El Kane rojo es el tanque, el que aguanta, el que se cura un huevo, el que empieza las teamfights, el que hace engage, etc. En cambio el azul es el asesino, el que revienta, el que aparece y mata a uno y se pira. Y es una de, ¿qué cojones? Uno es el del daño, otro es el del tanque, ¿no? El de aguantar. Por eso a mí me gusta mucho Kane. Además de que limpia muy bien la línea, para banquear con él es bastante fácil porque atraviesa muros con el tema de la AI y corre bastante más. Si va con el asesino, pues aprovecha más. Pero lo bueno a lo que quiero llegar con Kane es que si tu equipo es versátil, por eso, porque si tu equipo no tiene tanques, pues bueno, puedes decir, vale, me voy a pillar al Kane rojo para sacarle más efectividad. En cambio, si no tienes que hacer asesino, si tu equipo tiene poco daño, pues dices, vale, pues me voy a pillar al Kane asesino, al azul, para reventar y hacer más daño. Por eso mismo, Kane es perfectamente viable, la S+, es la hostia y que no sabéis que jungla ha pillado, o sea, Kane, porque está bastante roto. Luego está Evelynn. Siempre os he dicho, todo campeón que salga invisible en jungla está roto. Ya de por sí, cualquier campeón que salga invisible está roto, ¿vale? Ya de por sí. Si entonces escucháis un leve, es el ventilador que tengo puesto, es que tengo un mazo calor, tíos. Evelynn, ¿por qué está tan rota? Porque para empezar se hace invisible, entra en líneas a como le da la puta gana. Así que es verdad que si tienes un ping, la detectas, pero si no, es que entra y se posiciona como le dé la gana. Por eso mismo está tan rota, y ya no solo eso, sino que luego tiene mucho daño, tiene mucho burst, tiene mucho daño, tiene la ulti, que es un daño en área, que hace bastante daño. Para robar objetivos es muy fácil, porque gracias a la ulti luego puede saltar a la pared, ¿no? Digamos que es como volver hacia atrás. Después de, es como un abanico de una hostia, es como te hace un abanico, te hace una opción de la que flipas, flipante y luego traspasa la pared y es como, vale. Digamos que se puede utilizar de manera muy agresiva, pero a la par defensiva, ¿no? En plan, vas de manera agresiva y en cuanto veas que la cosa va mal, tiras la ulti y pum, y te echa y pegas un salto hacia atrás de la hostia. Está bastante bien en el meta actual, limpia muy bien, no sufre en jungla, es muy buena haciendo counter jungle, cosa que hay que tener muy en cuenta y más haciendo junglas, evidentemente. Un jungla bueno es el que jode al otro jungla también, no tiene por qué, pero es el que gankea bien, el que está atento a los objetivos, pero también es el jungla que jode al otro jungla. Y que sabe en todo momento dónde está el otro jungla. Ese es el jungla bueno, el que no nos toca nunca, sí ese. Bueno, vamos a ir luego con otro personaje que es AP, ¿vale? Que es Elise. Elise, ¿por qué está tan rota? Una, porque es de los mejores junglas para divear, al igual que le pasa con Fid, que no os lo dije, pero Fid, gracias a la ulti que os dije, saltar a pared es muy bueno diveando, o sea, metiéndose bajo torre. Y entonces la kill se asegura bastante más. Luego con el tema del miedo y el silencio, pues a Elise le pasa parecido, ¿vale? Elise, como te mete el stun, tiene mucho rango y sí que es verdad que es bastante fina la skill, por lo que tienes que tirarla bien. Pero como stun es, revientas. ¿Por qué? Porque digamos que tiene forma humana y la forma araña, tiene muchísimo burst. En forma humana mete un huevo y en forma araña mete otro huevo más. Digamos que como le stun es, le tiras todas las habilidades en forma humana y todas las habilidades en forma araña y le revientas el orto. Y ya, como haya un aliado tuyo cerca, pues entre los dos es que lo reventéis en cero coma. A lo mejor hasta ni le dejáis gastar los summoners. Es lo que me gusta de Elise. Y lo bueno de Elise es que ese daño lo tiene desde el early game. No es que vaya escalando, que también, sino que en early game es bestial. Es que tiene un daño brutal. Por lo que si os enfrentáis en una elite, tened con mucho cuidado porque como os enganche con el burst ese que tiene os revienta. ¿Creéis que podéis con ella? A lo mejor os tira todo y a tomar por culo. Y luego es muy bueno iriando por el tema del rappel, ¿vale? De la araña. Cuando está en forma araña, desaparece y baja hacia un objetivo, ¿no? Parece muy bueno también robando objetivos y demás. Luego está Maestro G. Evidentemente no hay que decir mucho de Maestro G. ¿Por qué está en ese más? Pues porque es G y es GG. ¿Vale? Cuando juegas con él es un GG en toda regla, ¿vale? Es... Good game. No hay más. Sí que es verdad que el counter, el gran counter de Maestro G es el stun, ¿vale? Si te stunean mucho estás muy jodido. ¿Pero qué pasa? Que si no te stunean mucho y juegas un poco con cabeza y sabes cuándo meterte sobre todo, es la hostia. Y como encuentras un support como Yumi con mucha sinergia, es bestial. Porque te metes... Yumi se mete en el cuerpo de G y no sale nunca, le empieza a curar y tal. Le da más bonificaciones del incensario ardiente y cosas por el estilo y revienta. Lo único que G... La gente es... Vale, G está roto y se mete él solo contra cinco y tampoco es plan, ¿vale? Jugar un poco con cabeza, intentar aprovechar la situación. Jugar a lo cabrones, a llevaros la skill. No llévalo a la skill, sino en una teamfight, ir a por el más débil, lo reventáis a hostias porque lo revientas en cero coma, cargas el tema de la guincho, la pasiva y demás, y entonces sigue reventando. Es lo bueno que tiene, ¿vale? Digamos que se empieza por los débiles y luego se va contra los fuertes, ¿no? Es un poco rata, pero es lo que hay. Es Maestro G y es muy fácil de usar, ¿vale? Y encima el tema de la Q, una habilidad que te evade de cualquier mierda que te puedan llegar a tirar, que dure bastante y mientras estás evadido, hace daño en área, es bestial. Es bestial. Y eso es la Q. Y encima el CD de la Q en el Let's Game termina siendo... ¿Qué? ¿Cuatro segundos? ¿Tres segundos? Estás tirando la Q todo el rato. En la hostia, una ulti de Sindre te va a dar, tiras la Q. Ya está, no te da. Cualquier stun, justo antes de que tengas stunen, tiras la Q, no te da. Está bastante bien. Simplemente incluso en fase de líneas no está nada mal, ¿vale? Porque ya no solo se juega a jungla, sino también en top, en fase de líneas. Es mejor en jungla, pero evidentemente yo he visto muchos G en top, por ejemplo, que revientan. Pero bueno, luego está Eco Eco. Está muy bien porque lo que le pasa es que es como los demás junglas que os he dicho, casi todos, que tienen muy bien engage, tienen un muy buen engage. Tienen un stun en área, cosa que hay que tener en cuenta. Y es muy fácil jugar con Eco. Yo sinceramente cuando empecé a jugar a Eco lo veía bastante complicado, pero en cuanto juegas tres partidas es súper fácil de usar, tío. Y lo mejor de Eco es que si eres main mid y main jungla os aconsejo a Eco, porque Eco se puede jugar en las dos líneas y en las dos líneas está bastante roto. Así que sí, jugarlo 100% porque está bastante roto. En cuanto a AP es Feed, Evelynn, Elise y Eco. Son cuatro opciones que tenéis como APs. Y como ADS, Graves, Maestro G y Kane, ¿vale? Son tres opciones que tenéis como ADS. Yo sinceramente optaría por esto sí o sí. Evidentemente las cosas cambian. Yo, por ejemplo, prefiero a Wukong. Ahora comento el porqué. Vamos a ir con los de TRS. Estos son los que están un poco por detrás. El boli este, vale, la foto es del antiguo boli, pero en realidad estoy hablando del nuevo boli, ¿vale? Del boli reworkado. Es que no está la foto del nuevo. Vale, con esto, ¿qué os quiero decir? Zach. Zach está muy roto por la misma cosa que tenía Fiddlesticks y demás, que tiene un puto gankeo increíble. Es un gankeo que es que no te lo esperas. Porque el personaje se estira, salta y aparece en la línea desde cualquier puto punto casi de cercano, ¿no? Por así decirlo. Más o menos con que tengáis lente del oráculo. Uséis el lente del oráculo. Si veis que no hay guarda enemigos, da igual. Os podéis posicionar en un sitio donde el jungla enemigo ni se imaginaría que vas a entrar por ahí. Saltas el muro, llegas a la línea, ¡pum! Y apareces de la nada. Luego tiene mucho CC, tiene el tema de la ulti que mueve, en medio una teamfight ayuda mucho, tiene mucho daño en área, se recupera mucha vida, aguanta muchísimo, luego encima lo mejor que tiene es que cuando muere, no muere como tal. Digamos que cuando mueren, se crean cuatro mocos, se van juntando y si se juntan antes de que mates a esos cuatro mocos, vuelve a revivir. Y entonces se vuelve a escapar con la AI. Por eso es muy bueno haciendo engage. Yo creo que de todos los campeones que hemos comentado para hacer engage, para comenzar teamfights, es de los mejores junto con Fiddlesticks, a lo mejor con una buena ulti. De todos los que he comentado por el momento. Así que Zack, sí, está en la S y no en la S más, vale. Pero es un jungla muy a tener en cuenta. Luego está Boliviar, que ahora mismo estaba en la D o en la C, y de repente por el buffo que le han hecho, ¡pum! Se ha sumado a la S. Y se juega muchísimo. Tiene mucho winrate y se juega muchísimo. Así que bueno, digamos que cuantas más partidas se juegan, las probabilidades de que sea un top disminuyen bastante. Así que Boliviar yo lo medio dejaría en la S más. Lo voy a dejar en la S, pero yo incluso lo llegaría a poner en la S más. Es un campeón muy fácil de usar. Es el único campeón capaz de inutilizar una puta torreta. El daño que tiene ahora mismo es bestial. Yo creo que le van a nerfear, no estoy seguro. Pero quizá le nerfeen porque está bastante roto en meta actual como jungla. En top no está tan roto. En top es un poco mierdas. Pero en jungla es increíble. Aguanta mucho. Farmea de puta madre. Quita un huevo. El típico tanque que dice es joder cuánta vida tiene y joder cuánto daño hace. Perfecto. Ese es boli. ¿Vale? Es que es así. Luego vamos con Rek'Sai. Este sinceramente, muchos a lo mejor me vais a mandar a la puta mierda, pero yo a Rek'Sai lo pondría en la tierra. ¿Vale? Lo voy a mantener en la tierra ese y tal, pero sinceramente no me parece un campeón... Está bastante bien. Está bastante roto. Lo único es que la gente no lo sabe usar. Eso sí que es verdad. Y la mayoría que estéis viendo mi vídeo, no creo que hayáis usado mucho Rek'Sai. Y si lo habéis usado mucho, no creo que seáis muy buenos con él. ¿Vale? Rek'Sai es un campeón un poco estratégico. Un poco bastante. Por el tema de los túneles. Y ya no solo eso, sino por el tema de cuando está en el subsuelo, que detecta a los enemigos por las ondas esas que sueltan. Las ondas rojas esas. Tiene un nombre, pero no me acuerdo ahora mismo. Está bastante bien para hacer counter jungle es la hostia. Para meterse en línea, gankear es la hostia. Puede saltar paredes con los túneles. Puede escaparse de puta madre. Tiene una ulti que se lanza por el enemigo. Por eso mismo está tan roto. ¿Vale? Y no os digo que no esté roto. Está de puta madre este campeón. Pero como para instalar la S ahora mismo, pues no lo sé. Porque sinceramente tampoco es que haya visto mucho Rek'Sai últimamente. Yo creo que si está en la tier S, es porque en cuanto a partidas jugadas, no debe tener muchas partidas jugadas. Y por eso es más fácil que esté en la tier S. Luego está Saco. ¿Vale? Saco lo que tiene es que es un gankeo súper fácil. Yo sí le mantengo el a S, porque Saco es súper fácil gankear con él y hacerte las primeras 3, 4 o 5 kills es lo más puto fácil del mundo. Un personaje que se hacía invisible y que al hacerse invisible le pega un salto y esa invisibilidad dura un rato, es perfecto. Porque luego tienes el tema de las cajas, invisibilidad, más caja detrás, obligas al objetivo a moverse hacia una zona a la que no quiere o a gastar un summoner obligado. Y tiene muchísimo burst. ¿Vale? Por eso mismo es de los únicos junglas junto con Maestro G que en vez de con flash se juega con prender. Prender y aplastar. Entonces le sacas un puto daño bestial. Farmea muy bien, no sufre en jungla, pero es un personaje que no se centra en el farm. Se centra más en el gankeo. Está farmea la jungla, evidentemente, pero sobre todo gankea, gankea, gankea. Cuanto más gankeo, mejor. Evidentemente entenderá que los gankeos sean favorables, que haya assist o kill, si no, no renta, evidentemente. Y luego como el Hunter Jungle es una tocada de pelotas, porque puedes robar un bicho de la jungla enemiga teniendo una caja al lado por si aparecen o te detectan, pues bueno, se come la caja y tú te piras, como tan campante con la Q. Ya sabéis que la Q otra vez apareces. Así que digamos que es un campeón bastante roto. Luego por el tema del clon, puede haber mucho troleo, puedes llegar a meter otro miedo incluso en área. Por eso mismo, Saco, sí, se mantiene la S. Está bastante rotillo. Luego está Olaf. Olaf está muy roto. ¿Por qué? Porque en el meta actual ¿qué personaje no tiene CC? Todo el puto mundo. Pues Olaf es el personaje perfecto para quitarse ese CC. Tiene mucho daño, mucho robo de vida, cuanto menos vida tenga, más daño hace y más se regenera y tal. Y además que es un puto bárbaro. Ni más ni menos, ¿vale? Tiene mucho CC, siempre y cuando sepas usar bien la Q y recogerla, porque mucha gente tira la Q a tomar por culo y ya, ala, tiene entonces más CCD. Evidentemente tienes que recogerla, el hacha, para tener menos CD. Pero está muy roto porque además si te stunean, tiras la ulti y te quitas ese stun. Ya no es el simple hecho de que mientras tengas la ulti eres imparable en cuanto a inmovilizaciones, a valentizaciones, silencios y mierdas, sino que incluso cuando te stunean puedes tirarte la ulti y es como una especie de fragil de mercurio. Te quitas el stun y encima te haces imparable. Aumentan unas estadísticas de Olaf y se hace imparable, ¿vale? Y empieza a meter ahí hostias que flipas. Y es uno de estos personajes que se puede hacer la jungla perfectamente al sol y el objetivo es el solo, ¿vale? Luego Rengar está muy bien porque está bien y mal. Rengar sí que es de estos campeones que o lo sabes usar o no lo uses, ¿vale? Porque de todos los que os he dicho hay campeones que sí que también es una de si no lo sabes usar no lo uses. Crepes es una opción, puede ser, pero es un poco fácil de usar. Pero Rengar sí que si no lo sabes usar no lo uses, tío. Tienes que ser muy bueno con Rengar si quieres sacarle mucho partido. Si no, no. Tienes que saber utilizar el tema de los saltos de las plantas, tienes que usar muy bien el tema de la R, tienes que usar muy bien el tema de la W mejorada para quitarte los stuns y las inmovilizaciones y cosas por el estilo. Tienes que usar muy bien la carga de la E mejorada para stunear cuando quieras stunear, cuando tiras la Q cuando quieras tirar la Q y cuando tiras la W cuando quieras tirar la W, ¿vale? Es un poco complicado, pero en cuanto le pillas un poco el truco a Rengar se hace un personaje muy fácil. Luego lo que le pasa a Rengar es que tienes que aprender a saber usar muy bien un ítem que se llama Latiamath, ¿vale? Que es para cancelar animaciones. Si sabes usar muy bien Latiamath con Rengar entonces ya, bueno, ya es otra cosa. Ya entonces por eso mismo se mantiene la TDS. Pero esto es para los pros, ¿vale? Si no se jugara Rengar, si eres uno con Rengar estarías a lo mejor en la C con él. Pero es un campeón que está bastante roto y es muy fácil de usar, sinceramente, pero cuando le coges el truco si no, no. Además tiene una ulti que es ulti y kill por cojones, ¿vale? Al usar la ulti de Rengar siempre suele haber una kill o un assist. Pasa como con Nocturne. En cuanto tiene una ulti ¡Prum! A tomar por culo. Uno muere sí o sí. O si no, si no muere le gastas todo, los summoners y todos los objetos y todas las hostias. Luego tenemos a Wukong. Yo sinceramente a Wukong yo lo pondría en la S+. Además, lo voy a dejar en la puta S+. Es un campeón que sinceramente en junglas farmea muy bien, no tiene ningún problema a la hora de gankear se mete en invisible estilo Saco. Tiene una E para acercarse al enemigo, tiene una copia con la que repeler mazo de habilidades, esa copia también incluso hace habilidades. Tiene una puta doble ulti que hasta la copia hace la ulti y dos veces incluso. Pero bueno, es más que nada porque yo creo que a este Wukong le tendrían que quitar la doble ulti. Es que imaginaos que elevar a enemigos está muy roto, ¿vale? Una ulti en Malphite elevar a los enemigos y tal. Elevar dos veces a los enemigos es que es demasiado roto. Es que si os ponéis a pensar una simple ulti de Wukong en una teamfight levantas a los 5 y otra ulti de Wukong levantas en vez de a 5 a 4 ya es que tienes una teamfight casi ganada. Tú sabes, todo ese momento en el que el enemigo está en el aire es tiempo en el que se comen de mazo de hostias, no se pueden mover, no pueden actuar. Por eso mismo yo a Wukong lo meto en la S+. 100%. No sé qué opinaréis vosotros pero yo lo meto en la S+. Me parece un personaje muy roto con muchísimo burst y muy fácil de usar. Muy, muy, muy fácil de usar para lo roto que está. Yo creo que le tendrían que hacer un pequeño nerfeo. Bajo mi opinión. Luego está Warwick que a Warwick yo sinceramente lo voy a meter en la S. Warwick me parece un campeón muy fácil de usar y muy roto. Pasa como con Wukong es demasiado fácil de usar y está demasiado roto. Por eso mismo lo meto en la S. Incluso una persona que no tenga ni puta idea de jugar jungla juega con Warwick y le saca bastante provecho. Sí que es verdad que a lo mejor tienes que saber tirar bien la ulti y tienes que saber tirar bien la Q en plan la Q presionada para abalacarte hacia el enemigo y ponerte detrás. Pero una vez sabes usar eso ya está. No tienes que usar mucho más. Está muy roto. Está muy roto. Así que yo lo pondría en la S en vez de la E. No sé en vez de la A. No sé lo que opináis vosotros pero yo lo veo así. Luego está Sibana. Sibana sí que la dejaría en la A porque Sibana sí que está muy rota pero solo en la Sibana AP. La D ahora digamos que ha bajado bastante y ya no está tan rota como antes. Voy a beber un poquito. Cualquier otro bebería agua o a mí me apetecía una coácula. Y bueno digamos que en S Sibana está rota pero sí eres AP. Y tampoco es que esté tan rota. Sí que hace mucho daño. Farmea muy bien. Se hacen los objetivos ella sola a lo bestia pero a lo puto bestia a la hora de rankear con el dragón es muy fácil tirar el tema de la E el tema del fueguito es muy fácil con ella y no fallarlo pero sinceramente yo lo dejaría en la A perfectamente incluso a lo mejor en la B pero bueno la dejamos en la A porque sí que es verdad que tiene bastante daño y esa vaina y farmea bastante bien pero Sibana no me parece un campeón que esté ahora mismo muy muy roto así que lo dejamos ahí en 1. Un campeón que está bastante bien está bastante bien tiene unas habilidades un poco extrañas ¿no? Lo de la bola de nieve es un poco extraño no es divertido pero es un poco extraño y no os digo que esté mal luego tiene una R que es la hostia en una teamfight en medio de una teamfight tienes una buena R y jodes al equipo enemigo a la bestia además de quitar mucho ralentiza mucho y demás pero lo veo un poco mierdecilla en el meta actual en comparación con todos estos ¿vale? por eso mismo está la A y no la D porque es un campeón que se mantiene está bastante bien pero me parece un poco inútil dentro que cabe sí que hace su función pero al final si te das cuenta en medio de de una pelea y tal uno hace bastante pero tampoco tanto como cualquiera de estos campeones incluso Rammus yo creo bajo mi opinión hace más que en uno yo pondría incluso a Rammus antes que en uno no sé vosotros pero para bajo mi opinión estaría mejor lo que le pasa a Rammus Rammus sinceramente yo soy un amante de Rammus las cosas como son me encanta el puto Rammus es el tipo campeón que ay no sé qué jungla pillarme no sé pídate Rammus ¿por qué? aunque tenga esos tanques en el equipo Rammus revienta toca las pelotas a mansalva que el equipo enemigo se pide un G Rammus es el mejor counter digamos que Rammus es el mejor counter contra cualquier tipo de AD Rengar G Gukon Olaf no pero porque por la puta ulti Olaf por eso mismo está la S si no no Warwick Bolivar Rek'Sai digamos que la puta E de Rammus está muy rota y la W también porque lo obligas a que te peguen y encima al pegarte digamos que se pincha con los pinchos y entonces devuelves parte de ese daño está bastante roto aguenta muchísimo se hace objetivos de puta madre farmea muy bien sobre todo cuando ya tiene el primer ítem de jungla el de la mole de cenizas te hace farmea solo porque das unos cuentos básicos y tal y farmea solo y digamos que para entrar en línea es muy fácil corre muchísimo con la Q tiene muchísimo CC el tema de la Q el tema de tal luego la R es lo único por lo que no lo veo yo tan roto la R me parece un poquito useless no sé qué opinaréis vosotros así que es verdad que la R está bastante bien que quieras que no hace algo de daño en las beam fight puede hacer algo de daño a todos a la vez para tirar torretas está bien pero sinceramente yo veo la ulti de Ramos un poquito useless en comparación con muchas otras ulti como la de Gukon o la de Ekko o la de Gio o la de Liz bueno Liz no pero como la de Evelyn por ejemplo o Olaf en cambio la ulti de Ramos la veo un poco useless por eso mismo no lo suba a ese si tuviera una ulti mejor la subiría a ese pero no no es el caso luego vamos con Kartus Kartus pensad que es un jungla de farmeo que significa hay dos tipos de jungla el típico jungla que farmea y gankea mucho y el típico jungla que se encarga de farmear todo lo que pueda subir cuanto antes al nivel 6 y aprovechar su ulti siempre que pueda pues ese es el caso de Kartus evidentemente Kartus también gankea pero gankea menos por eso mismo lo dejo en la A y no lo voy a subir a la A está bastante bien hace mucho daño es AP pero sinceramente si quieres un jungla AP que merezca de verdad la pena pídate Evelyn Elise o Fiddlesticks no te pillas a Kartus además con Kartus tienes que saberlo usar muy bien y con Kartus si que tienes que saber en todo momento donde está el jungla enemigo para que no te toque las pelotas porque si a ti te toca contra un Kartus tú sabes que ese Kartus va a ir al farmeo va a estar farmeando de continuo entonces le puedes llegar a hacer counter jungle si sabes hacerle counter jungle Kartus se queda la mierda por eso mismo no me renta tanto luego tenemos a Kindred Kindred ahora mismo está bastante la mierda es un tirador pero sinceramente para tirador Krebs le da 35.000 millones de vueltas es un personaje que está bastante bien pero eso de que las marcas las pueda ver el enemigo y todo eso la jode bastante incluso la puedes counterear con un simple guard que sale una buena marca en tu mapa pones un guard en ese campamento y la puedes incluso counterear que a lo mejor salen los crocs hablas con el de top y le dices oye mira la marca de Kindred está en top voy a dejar un guard no me voy a hacer los crocs pero vamos a estar atentos y Kindred en algún momento termina yendo a esos crocs evidentemente tienes que ser una Kindred con un poco de cabeza y decir vale ellos saben que la marca está ahí saben que voy a ir tendré que ir con precaución y cautela pero ese es el problema vale que una vez sale en una zona que no le viene bien a lo mejor la marca pues se le jode bastante el panorama a la hora de gankear está bien tiene una ulti bastante buena en una teamfight una ulti de Kindred es la hostia pero sinceramente no está tan hecha como para estar en la S o en la S más ni de coña incluso Kindred en meta actual yo la pondría a lo mejor en la B pero bueno la dejamos en la A pero ahí está entre la A y la B diría yo por eso mismo es el último campeón de la fase A bajo la fase B vale aquí tenemos a Udyr como el mejor de la B sinceramente a mí Udyr me puto encanta yo siempre he jugado con Udyr Jungla me encanta desde que le hicieron el Udyr Buffo ese que es pequeño pero bueno se corre un poquito más rápido y eso se aprovecha bastante y más con las con las runas de movilidad de correr más sobre el agua y hacer más daño y las de celeridad por ejemplo esas cosas le vienen muy bien pensad que es un campeón que le es muy fácil estunear y no solo un enemigo sino a varios a la vez incluso tunea uno luego a otro luego a otro por cada básico para jugar para hacerse la jungla es la hostia para invadir es la hostia para invadir bueno para digamos para hacer Counter Jungle es bastante bueno pero que pasa que es a melee y es un campeón que no tiene una amalgama de habilidades muy mecánicas no tiene ningún tipo de dash ni ningún tipo de ulti que te levante no tiene ningún tipo lo que le mueve a este campeón es que para empezar su R es el modo Fénix y es una de o te eliges el modo Tigre o te eliges el modo Fénix las dos juntas no van del todo bien bajo mi opinión el Tigre está bastante más roto en el meta actual el Fénix es puta mierda así que digamos que ya tiene una R que en sí no es una ulti y por eso mismo está en la B y no está en la A o en la S a mí me parece un muy buen champ pero la putada es esa que tiene una R que no es R en sí es como una habilidad más es un tipo de forma que puedes pillar que hace daño en fuego y en área pero teniendo el Tigre renta mucho más la Q que es el modo Tigre por eso mismo Udyr se queda en la B y ahí se queda y ahí le voy a dejar Xin Zhao sinceramente Xin Zhao me parece un jungla que está bastante roto es muy fácil gankear con él y en él los bajos es la puta hostia si eres el o bajo yo lo pondría aquí o incluso aquí aprovechalo porque en el o bajo es súper fácil gankear con él te llevas muchas kills gratis y quieras que no la ulti que tiene está bastante bien para salvarte eso de que solo te puedan hacer daño la gente que esté dentro de tu circulito hostia puta encima además les empujan no quieras que no digamos que Xin Zhao es muy bueno incluso cuando hay varios contra él es muy bueno empujando a los demás y yendo solo a por uno pero es normal que está en la B porque en comparación con todos estos junglas que os acabo de decir se queda bastante por detrás luego tenemos a Ekanim que quieras que no tiene muchísima movilidad y sí que es verdad que a Ekanim sí que le voy a cambiar a la A ¿por qué? además incluso es mejor que estos incluso que este ya entre estos dos yo diría yo los dejaría más o menos así yo lo dejaría así en plan o Rammus o Sibana dejaría a Ekanim aquí es mejor que Nunu bajo mi opinión mejor que Kartus y mejor que Kindred y además por los buffos que le hicieron y los buffos que le hicieron a las runas como Depredador por ejemplo y demás le puede sacar mucho partido corretea al hijo de puta que flipas también le buffaron la R hace unos parches cosa que viene bastante bien le aumentaron el miedo ese que mete a la hora de tirar una buena ulti y Ekanim sí que es un personaje que como te pilla estás muerto como te pille con el combo ese entero que tiene te revienta el orto quieras que no a la hora de junglear no está nada mal sí que es verdad que hay otros junglas que farmean mejor que él pero bueno ahí lo dejamos luego está Ivern Ivern sí que es un campeón que le mantengo en la B pero tengo mis dudas Ivern es que es muy raro Ivern es un campeón que lo tienes que saber usar como un puto crack tienes que usarlo muy bien porque es el único campeón que farmea pero sin matar a los monstruos se los conquista por así decirlo es muy raro es muy raro es muy difícil jugar con Ivern hay muy pocos main Ivern o TP Ivern es más si hay alguno de vosotros viéndome que me deje en los comentarios que lo es que no me engañen sinceramente me parece un personaje que está bastante más roto de lo que la gente se cree yo incluso lo pondría en la A en vez de la B yo creo que está bastante más roto lo único que la gente no tiene ni puta idea de usarlo y no sabe usarlo no en la S yo no le pondría en la S pero sí que le pondría en la A y por aquí incluso entre Nuno y Cartus le pondría por aquí ¿por qué? yo personalmente creo que está bastante bien viene y hace una especie de medio roll de support como de doble support y si en tu equipo ya hay tres daños más que suficientes Ivern es la puta hostia ya solo por la margarita de los huevos jode que flipas en una T-Fight hace mucho más de lo que la gente se cree y el tema de la E termina teniendo muy poco CD y es bastante buena la barrera que pone y el stun ese que tiene tiene muchísimo rango y como te pille hostias cuidado porque en la entonces estás jodido yo por eso pongo a este el A pero para gustos colores luego está Kha'Zix yo sinceramente Kha'Zix yo no sé por qué ha desescalado tanto Kha'Zix estaba hasta hace unos cuantos patches estaba en la S más y ahora está en la B yo sinceramente a Kha'Zix sí le llegaría a poner el A es el típico asesino que está bastante bien y yo creo que sigue estando bastante roto tiene una amalgama de habilidades bastante superior a la de otros incluso yo lo pondría un poco más por aquí y no es coña sinceramente bajo mi opinión bajo mi opinión por eso mismo primero os puse los campeones tal y en el orden correcto en el que mediante los algoritmos pues se saben cuál es el mejor y cuál no pero bajo mi opinión yo creo que Kha'Zix debería estar en la A y no la B no me parece un mal asesino yo creo que de los campeones junglas con mucho daño y demás Kha'Zix no está nada mal la puta de Kha'Zix es que para ser un asesino hasta que no eres nivel 6 no haces una mierda pero bueno quieras que no le pasan muchos campeones Kain hasta que no se convierte en Kain rojo o azul es un poco mierda no me digáis que no porque es así Philestix hasta que no tiene la ulti es un poco mierda porque si la ulti no hace una mierda pues el mismo Kha'Zix yo no sé por qué está en la B tan bajo yo sinceramente opino que está bastante bien tengo mucho daño farmea muy bien y jode muchísimo y luego encima se hace invisible varias veces puff es la hostia ¿vale? eso sí tienes que saberlo usar pero tampoco es muy complicado encima tiene un salto todo lo que sea salto das y cosas pues coño si saltas paredes hostia se agrede un huevo y encima al matar puede volver a saltar por lo que es el típico campeón perfecto para matar a uno saltar, matar a otro saltar, matar a otro saltar, matar a otro está bastante bien luego vamos a ir con Trandel Trandel la putada es que creo que ha sido nerfeado un poquillo y tal y entonces ya la W ya no le renta tanto pero sigue rentándole bastante y yo le pondría la A perfectamente le cambiaría de la B a la A incluso es mejor que que Kindred que Ivern bueno no lo sé porque es que Ivern es que es muy raro el campeón es que es muy raro tío Ivern no es que lo haya jugado mucho yo vale si lo conozco y he jugado con he llegado a jugar con él más de una vez y tal y lo he intentado controlar bien y eso pero es que es muy raro porque encima en cada meta en cada meta a veces cambia y no me termino de acostumbrar porque estoy acostumbrado a hacerme la jungla de una manera de una manera con cada campeón y es que Ivern digamos que es un poco extraño a la hora de hacerse campamentos no es muy normal y cuando estás acostumbrado a jugar con todo tipo con otro con cualquier otro jungla y juegas con Ivern se nota mucha diferencia por eso mismo Ivern no me comencé el todo pero está bastante más roto de lo que la gente se cree Trandel tiene mucho daño a la hora de ganar que eres muy fácil tiene la E que te jode un huevo la R con la que aguanta un huevo y encima quita mucho lo único que el nerfío sí que le afectó demasiado por eso mismo no lo pongo en la S y lo dejo en la A si no sí lo pondría en la S pero por eso no dejo en la A luego vamos con Amumu Amumu sinceramente yo no sé por qué está en la B yo le pondría perfectísimamente la A sí que es verdad que ahora mismo ha decaído bastante porque hay otros Apes mucho mejores como Philes, Dick Evelyn o Elise o Echo que son muchísimo mejor o incluso Zack que es muchísimo mejor que Amumu pero en los bajos yo os aconsejo antes que a lo mejor a Echo os aconsejo a Zack o incluso a Amumu es un personaje que tiene una Q que tiene bastante runway como pilla a alguien se acerca a él en 0, y una buena ulti de Amumu como en una teamfight puede hacer maravillas la putada es que se juega o tanque o AP o puede ser medio tanque AP para hacer algo de daño y aguantar bastante pero no renta tanto como todos estos campeones aún así yo sí lo pondría en la A sobre todo en los bajos si no sabéis con qué jungla jugar pase como con Warwick y queréis un jungla AP que aguante también pilla a Amumu porque es muy fácil de usar es lo más puto fácil del mundo y jode bastante tiene mucho CC y la ulti es la hostia en una teamfight luego tenemos a Nidalee sí que es verdad que Nidalee yo la dejo la iba a ponerle la E pero la dejo la B Nidalee es un campeón que vale la bufaron y tal pero tú dale con la Q dale con la Q y luego me cuentas ¿qué os quiero decir con esto? la Q es muy complicada darla con Nidalee por eso mismo en Nidalee yo creo que no escala tanto como los demás campeones no deja de estar muy rota y tal pero con Nidalee sí que eres o el puto amo o no haces una mierda ni más ni menos por eso mismo está el AB porque la gente que lo juega no sabe jugarlo y entonces decae mucho el win ratio de este personaje pero sinceramente para la gente que es OTP Nidalee Nidalee es una puta joya pero claro tienes que ser demasiado bueno con Nidalee si no nos renta una mierda así que si sinceramente nos aconsejaría jugar con Nidalee personalmente nos aconsejo jugar con Nidalee y jugar con otros campeones como estos de aquí pero con Nidalee no hay muchos otros AP mucho más fáciles de usar y mucho más rotos y ya os he dicho que vayáis a lo fácil y a lo roto así las probabilidades aumentan luego tenemos a B B sinceramente yo no sé por qué está en la B yo la pondría en la A sí que es verdad que B ha decaído bastante pero yo creo que ha decaído más que nada porque se juega poco y la gente que lo juega es más que nada por probarla o similar yo creo que B yo creo que se merece estar un poco el A al menos no el A ese ni de coña pero el A sí la ulti de B yo creo que está bastante más rota de lo que la gente se cree sí que es verdad que cortar la ulti de B es un poco fácil pero sinceramente el daño que tiene es acojonante la putada es que luego vale a lo mejor no aguanta mucho pero se termina pillando ítem tanque porque con dos ítem de un poco tirando a daño ya hace maravillas tiene muchas cancelaciones de animaciones tiene una Q con la que encima te empuja y puede llegar a saltar paredes tiene una ulti que como te pille te levanta y te hostia contra el suelo tiene doble E no sé yo sinceramente además contra tanques va muy bien vale por el tema W yo sinceramente yo la dejaría en la tierra me parece un jungla bastante interesante y bastante divertido luego tenemos a Jax Jax sí que lo pongo el A incluso yo tendría los cojones de ponerlo el AS uno un colega antes hablé con él y le dije que yo pondría a Jax el AS y me dijo no lo pongas ni de coña porque no me parece tan roto como para estar el AS evidentemente en comparación con todos estos campeones quizá pues no esté tan roto pero sinceramente yo he jugado muchísimo Jax jungla es más yo a Jax lo he jugado mucho jungla y nada en top en top lo he jugado muy poco lo he jugado si veis en mi canal todos los gameplays que tengo con Jax es en jungla sinceramente Jax me parece un personaje de la puta hostia vale por eso mismo en vez de la vela subo a la A porque yo creo que está bastante bien es muy fácil gankear con él tiene un stun en área puede esquivar muchos ataques quizá la putada es la R que sí que es verdad que aguanta bastante con la R pero otro tipo de R a lo mejor le vendría mejor pero bueno mediante los ítems que te terminas pillando los basicazos que da la pasiva y la W y el tema de la Q que encima la puedes usar con un ward el stun en área yo sinceramente opino que Jax está bastante más roto de lo que la gente se cree en jungla no se esté diciendo en líneas en jungla pero bueno para gustos colores yo lo dejaría la pero ahí va la gente yo que sé luego tenemos a Sejuani Sejuani sí que es verdad que os iba a decir al desescalado no Sejuani siempre ha estado entre la D la C la B antes creo que estaba en la B si no me equivoco yo lo dejaría en la C por el simple hecho de que bueno en hilo bajo es muy fácil jugar con ella y vale le das una ulti y revientas a lo bestia porque bueno quieras que no es tu neas tal igual es la host y tal pero yo sí lo dejaría en la D en la C creo sinceramente lo dejaría en la C porque no me parece un campeón tampoco tan roto en el meta actual en comparativa con todos los putos junglas que hay rotos así que sea que ahí se mantenga farmea medianamente aceptable tiene algo de CC que no está mal pero sinceramente si quieres CC pídate otro jungla tío que seguramente le saques más provecho luego está Nocturne vale Nocturne sí que es verdad que yo le subiría la puta es que la gente no sabe aprovechar la R Nocturne os comento Nocturne es un campeón como Carthus vale por eso mismo yo incluso lo subo a la puta con mis dos pares de cojones porque bueno ahora ve Nocturne tiene mucho daño evidentemente Nocturne no es para pillárselo en cualquier partida tienes que tener muy en cuenta en qué partida te lo pillas si no no te lo pilles pero si más o menos no tenéis daño y tal pillante a Nocturne porque es la hostia es súper fácil de usar y la R tiene bastante CD eso sí que es verdad pero bueno por la runa que te pillas de cazador definitivo que creo que se llama o incesante o algo así terminas teniendo bastante poco CD en la ulti dentro de lo que cabe y digamos que Nocturne es tienes la ulti vete a gankear sí o sí aprovechalo en cuanto se te ponga en CD te pones a farmear quizás ese es el problema de Nocturne Nocturne si no tiene la R no hace una mierda por eso mismo en vez de subirla a la A lo subo a la A y ahí lo dejo porque depende demasiado de su ulti y Carthus más o menos lo mismo Carthus jungla digo Carthus jungla depende demasiado también de su R diría yo pero bueno así que es verdad que en cuanto a la hora de farmear y tal está mejor Carthus que Nocturne farmea un poco más rápido y Nocturne la putada es eso que o tienes R o te vas a la mierda luego de hacer más a Jarvan Jarvan es un campeón que está bastante bien pero es muy poco jugado y por eso mismo la poca gente que lo juega no tiene puta idea de jugarlo o lo juega mal o tal en parte sí que es verdad que es normal que esté por debajo de todos los demás tiene mucho daño la ulti es la hostia lo de elevar con la cuila es la hostia el combo porque además el combo lo hace muy fácil para robar objetivos está bastante bien al igual que Lee Sin pero lo mantenemos en la C porque sinceramente sí que es verdad que farmea muy bien da velocidad de ataque a los aliados cosa que pocos junglas dan un tipo de beneficio a un aliado como Ivern con la E que te pone un escudo y tal pues este te da velocidad de ataque cosa que viene muy bien a la hora de hacer objetivos de romper infraestructuras con un aliado y ganar con él es muy fácil para él lo bajo es la puta hostia Jarvan por eso mismo si eres el o bajo yo lo pondría incluso aquí pero bueno estamos hablando de que estamos generalizando con todo lo que viene a ser todos los celos así que bueno Jarvan yo como mucho lo llegaría a poner en la B pero bueno lo mantenemos en la C porque tampoco me parece que esté tan roto luego vamos con Gragas sinceramente Gragas a mí yo conozco tengo un colega que es mi Gragas jungla y tal y se le da bastante bien y le he visto hacer jugadas de putísimo amo también juega mucho Gragas mid y el chaval no es que sea muy bueno pero a Gragas pues le da muy bien yo incluso llegaría a poner a Gragas en la C no me parece que esté tan tan mal como para estar en el último puto rango de todos los junglas sinceramente yo lo pondría en la C al menos porque lo que le pasa a la gente es que no se hacen los combos con Gragas y Gragas tiene muchos combos le pasa con Lee Sin Lee Sin es un personaje que no sé por qué coño está en la D porque tiene una mal gama de combos de la puta hostia tiene mazo de combos y combos muy aprovechables imagino que si está en muy bajo es porque la gente no sabe hacer los combos o se emociona mucho con Lee Sin intenta hacer los combos y se va a la mierda yo os aconsejo que Lee Sin es como os dije antes con no me acuerdo que campeón exactamente pero es un campeón que o eres el puto amo o te vas a la puta mierda Nidalee vale era el ejemplo o eres muy bueno con Lee Sin muy muy bueno pero os digo muy bueno de ser OTP le pasa lo mismo con Pyke Support porque Pyke Support estaba a la mierda porque tienes que ser muy muy bueno con él si no no haces una mierda lo mismo pasa con Lee Sin si Lee Sin si eres OTP Lee Sin créeme que se puede poner incluso la puta ese más porque para hacer Counter-Change es la hostia para hacer esos objetivos es la hostia aguanta mucho en jungla para robar objetivos malo en huevo para bankear es de los mejores porque puede usar la Q y encima puede usar un Ward puede hacer Insect tiene el Flash tal no sé qué puede joder una Teamfighter entera con una puta patada bien metida pero que pasa que la gente no los ha abusado así que lo dejaremos en la B para la gente que más o menos con Lee Sin si no sabes usar los combos Lee Sin no deja de ser mal jungla con que sepas usar el tema del Ward con el salto y una buena Q y alguna AR no os estoy diciendo aquí los Insects más difíciles del mundo porque cada Insect difícil de cojones pero no os estoy diciendo eso pero con que sepáis hacer al menos el Insect de poner un Ward W y R hacia atrás o el Flash y R hacia atrás o incluso la R y el Flash rápidamente y hacerle la animación pues bueno entonces yo diría lo pondría incluso en la A pero bueno eso es para la gente que sepa usarlo así lo mantenemos en la B digamos que es para la gente que no sepa usarlo muy bien y lo juegue pues como alguien normal y corriente entonces yo creo que estaría en la B pero no en la D como uno de los peores Silas está por debajo porque bueno Silas ahora mismo está un poco en la mierda y Silas yo creo que es más de línea sinceramente en jungla no me convence mucho luego Twitch es un personaje que se hace invisible pero pasa lo mismo con Lee Sin y con Nidalia digamos que no es lo mismo porque las mecánicas son muy simples pero tienes que tener mucho conocimiento de la jungla o eres mi Twitch jungla por así decirlo o no lo uses además cuando usas a Twitch jungla la gente sabe que vas con Twitch jungla y te intentan joder la partida por eso mismo tienes que tener muchísimo conocimiento del juego Twitch jungla lo voy a dejar en la D porque Twitch jungla sí que necesitas un conocimiento del juego bastante amplio como para sacarle mucho beneficio mucho partido bajo mi opinión por eso yo creo que en parte está en la D también porque en comparación con todos estos es que cualquiera de estos se folla a Twitch tal cual pero cualquiera se lo folla si eres Twitch escápate de un Echo o escápate de un G o escápate de un Wukon o escápate de un Elise o escápate de un Evelyn o escápate de un Gain es muy complicado es muy complicado tío por eso mismo yo lo mantengo en la D luego Skarner es más Skarner ni sale en la puta tier incluso no sale ni en la D o sea que está en lo más bajo de la D que es que no existe digamos que es que ni sale la tier fíjate lo poco jugado que es el pobrecito y si es normal que esté la D sinceramente en comparación con todos los junglas que hemos comentado que son todos los junglas que existen en el juego incluso Mundo Jungla es mejor que él porque yo juego Mundo Jungla y Sly está bastante bien tiene mucho CC o incluso Darius Jungla y es mejor que él es la putada que tiene Skarner se queda muy por detrás es más incluso Makai yo diría que es mejor que Skarner y Panteón también yo incluso pondría Skarner aquí es la putada que tiene Skarner le tienen que hacer un buffo le tienen que hacer un buffo es un campeón que no está nada mal se puede aprovechar muy bien el tema de los cristales farmea bien la jungla la R de Skarner es la puta hostia pero la R de Skarner se cancela muy fácilmente te pidas un fajín de mercurio o algo así a tomar por culo pero aún así es un jungla que quieras que no está bastante roto la putada es que es Amelie y tienes que entrar hacia el enemigo para pillarle con la ulti pero sinceramente bueno tampoco me parece que esté tan mal pero por el tema de la R de no ser por la R sería puta mierda pero sinceramente está entre los tres peores sinceramente no es por ojoder pero es así y en Makai bueno Makai es que es más de top no es jungla o incluso se juega más en support así que no sé ni qué coño hace aquí y luego Panteón pues Panteón sinceramente yo diría que está un poco mejor que Skarner quizá lo único de Skarner luego se hace tanque y termina ayudando bastante más al equipo con el tema de la R Panteones de estos campeones o en que o lo haces de puta madre o como en early te vayas pierdas un poco de experiencia o te maten dos veces ya olvídate Panteón jungla porque es mierda así que yo lo dejo a la D yo así es como dejaría los campeones en el meta actual como junglas vale si no estáis de acuerdo con alguna opinión o con alguna cosa que haya dicho dejármela en los comentarios será un placer leerla decirme qué campeones habréis cambiado vosotros o cuál para vosotros os parece a lo mejor uno que haya dicho que será una puta mierda y para vosotros sea la puta hostia dejadme en los comentarios porque bueno coño siempre es bueno saber siempre me gusta saber la opinión de la gente y pues nada más espero que os haya gustado mucho el vídeo ha sido todo un placer y ya sabéis que os agradece de corazón el tema de los likes y dejadme en los comentarios si este tipo de vídeos os gusta porque la idea me la dio un colega de un guiri que vio haciendo lo de con la herramienta esta que no sabía ni que existía y después de metérmelo de la herramienta viví que me hace youtubers estaban usando esta herramienta y fue como joder como coño no la he descubierto yo antes y fue todo gracias al puto Credence que es un colega mío y me dio la idea de por qué no hacerlo de los campeones y los vas separando luego me dijo él que era mejor por roles en plan hazlo también por roles quizás lo haga un día en plan los mejores magos los mejores guerreros los mejores tiradores quizás lo haga ¿por qué no? en plan James por ejemplo entraría en los tiradores y eso que no es ADC como tal es más top pero bueno sería gracioso hacerlo quizás lo haga así que nada chicos dejadme en los comentarios y poco más que decir un placer y hasta el siguiente ¡Gracias!